Me parece increíble que no hagas ni puto caso con lo que te estoy diciendo. Me estoy cagando y no me haces ni caso. Pero me dijiste go, ¿no? Dije go, pero me estoy cagando, tío. A ver. Pero que estás en el baño, ¿dónde estás? No, no baño. Le va a ir a ir a un móvil. Pero eso es un perchas, no baño. O hay a cortina de donde te duchas. No, eso son los neoprenos, joder. Ah, muy bien. Hola. Perdón, eh. Joder, perdón. Ya me extrañaba. Ya me extrañaba que no me contestaras, pero... Claro, tío, me estaba cagando, tío. Digo, yo no me lo puedo creer, tío. Dije yo, bueno, pues espera, voy a echar para esto. Claro, Collín, está ahí a lo mejor no medio de... ¿No? Me sigue pasando, tío, los nervios. ¿Cómo estás? No son los nervios que se apreta ahí el estómago. O no, por ejemplo, casi es por... Me iba para cá más nove y media, xa. ¿Elo? ¿Estás cansado? Bueno, para. Estoy cansado, estoy cansado, de verdad, tío. Bueno, porque... Estaba comentando. Estaba comentando que es raro, xa. É así una cosa xa extraña. Porque a vida volveó a cambiar. Todo lo que nos unía durante todo ese tempo, ves un rollo por ahí fora, as dinámicas das cousas. Sí, estoy de acuerdo. Xa, 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 xa. Xa, 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 xa. de cosas, no sé. No lo sé, tío. La dinámica ha cambiado, pero no nos olvidemos de escuchar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Sí, eso es importante a todos los niveles. A todos los niveles, tío. Porque llevamos seis meses de 2020 y han sucedido más eventos que en 70 años de historia. Es decir, quiero decir, todo lo que está pasando, aún no hemos llegado a junio, tío, y han pasado tantas cosas, tío, tantas movidas. Es decir, creo que estos directos vuelven a ser necesarios gracias a Clínica Pardiñas, tu clínica de confianza. Sube, sube un poco. Es verdad, hay que darte las gracias. Claro, tío, porque ahora nos movemos por la publicidad, tío. Qué cosa tan fea. Buah, mira qué guay. Eso está guay. Que me mandó Simón, Simón. Mico grande, para ti y para tus pais, tío. Que son os os odontólogos, se di, ¿no? Odontólogos, odontólogos. Mira cómo me conoce, cómo me conoce Simón, que me manda condones. Gracias, Simón. Cuidado, cuidado que ven empurados. Esto para qué, espalabocas. Aquí te eres, mirad, esta es la movida que usé yo para hacer a la emplea esa de Puerto Rico. Era esta movida. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Un tutorial. No es un aro... No es un aro... Bueno, a ver. No voy a meter en ningún lado. Si os cabe, chicos, podéis probarlo. Y, chicos, si os cabe para algún edificio... Como podéis ver, David, como podéis ver, no es un preservativo porque está... Abujelado. No es transparente, por eso no me usé. No me usé para eso. Sí. Por ejemplo, a mí, si os uso para eso, me leería como un hula-hop, ¿sabes? Un rollo de tipo de talla, pues no sé. Hostia, tú ahora que dices hula-hop, ¿viste Nacho Vidal? Que se va al talego porque... Hablando de esto. Bueno, bueno, hablando de a quién le puede apretar esto. Claro. Lo asocié, evidentemente, tío. Hostia, qué movida. Bueno, da igual. Vamos allá. Da igual. Pobre, no, fue un rollo de... Claro, porque a Peñas le vamos todo el tiempo a la casa. Abrimos, como ves. ¿Mola? ¿Mola justificar que alguien mate a otro por fumar un sapo y digas a gente le va moito tempo a la casa? Joder, fumó un sapo. Un sapo, sí, el sapo bujo. Pero bueno, eso está contado por los medios como está contado. Nacho Vidal es un puto demencial. Eso es medicina chamánica que, bien utilizada, es cojonuda. Si la utiliza un tío como Nacho Vidal, que estuvo... Es que, ¿cómo tiene el cerebro en una persona como él? Tiene que tener un impacto, ser un puto toda la vida. Y lo digo desde el punto de vista masculino, sino de un hombre que es un semental. O sea, le digo a montar... O sea, ese pavo está... De no saber a dónde más meterse. Sí, no. De esta movida de... Es como de... Es girada completamente. Vale, ¿ahora qué? Ya está. Ya está. ¿Qué más cosas puedo probar, no? Puto sapo. También, ahora soy Dios. Es como, hombre, Dios no, es un mango brutal. Claro, perdón por estas movidas. Voy a seguir. Voy a seguir reivindicando mi parte de la aldea. Pues este rollo de dar... En la aldea dábamos de fumar a los sapos, no al revés. Ah, yo también lo sé, porque reventan, joder. Es eso, señor. Es verdad que esto ahora es súper triste, ¿no? Bueno, tío, eso ahora es súper triste porque tenemos esa conciencia. Y pienso que es bonito. Y va igual o cío lo que pasó esta semana con el tema de George Floyd, el chaval que mataron en Estados Unidos, que se montó un pollo de la hostia, ¿no? Normal. Pero lo curioso, y no vamos a politizar ni vamos a aburrir a la peña, porque es un coñazo... No, pero no, es política, es vida, ¿no? Es a vida, ¿no? Porque yo creo que... Joder, es que lo sorprendente... Para, para, mientras falas de esto puedo ir metiendo a morir en la bolsa. Mira, es que es un coñazo, chicos. Los que hayáis apoyado la causa... Voy a decirme junto a vista que no os importa, pero los que hayáis apoyado la causa guay, pero los que no... Tampoco hace falta minar, en plan, es que yo soy blanco y también muero en blancos. Es que hay que empezar a empatizar con las cositas. ¿Cómo es, tío? No lo entiendes. Mira. Esto. Uy, qué vago, macho. Aparte de atrás, que no ten estas aletas. Eso hacia afuera, para poder tirar de la después que no te queda trancada. Eso es. Ahí. Y este es el rayo de... Y ahora he intentado dar... Ahora, el curioso... Satisfyer. El rayo Satisfyer. El rayo de la agregación. Ahora, ahora. El camino era la morida. Ahora, ahora. ¿Qué te da? Ahora sí. Bueno, encantada. Soy en Danilo. ¡Es como... Es un clown. Un clown, sí. Las pollas que comes tú, que te aguanta perfectamente. A mí no me aguanta nada. Pero qué diámetro. Te brillan. Qué diámetro. Un clown o un rollo de un trompeta, hablando de... Sí, o de show erótico. Luis Armstrong. Luis Armstrong. Luis Armstrong. Era una boquilla. Era una boquilla. Era una boquilla él. Él en sí mismo, tío. Qué grande. Mira, hubo un terremoto también. Es que es una movida, tío. Pero es que se va a acabar un mundo. Yo creo que... ¡Por eso! Joder. Es donde yo quería llegar. Es donde yo quería llegar. A mí me lo que yo pienso... Ah, estuvimos haciendo el indirecto en la pandemia. Qué bonito. Estuvimos todos súper juntos. Y la paz. Pero de repente es como... Hostia, pero es que ahora ya es una locura. Lo dije porque lo vi en unos memes y estoy de acuerdo. Los aliens están esperando su turno para salir, tío. Esto va a ser en julio o agosto. Debería empezar a salir hoy. Va a ser primicia aquí en lo que estamos faciéndonos. Debería... No sé cómo podemos facerlo, pero estaría guay. Desde que Clínica Pardiñas conceda la primera entrevista a un alien para todos los medios. Porque esto se va a tomar por los sacos. Dice Andrés Suárez. Nos feo, caray. A ver. ¿Quién? Nos vamos al carallo, dijo. Pero será por lo mundo, joder. Non por nos. Espero que xe non haxa fallos destos técnicos. Ah, hola, hola, hola. Hola, hola. Hostia, no sé si ter más cinta de la emplea con esto que acude antes, macho. Que cousa fea. ¿De dónde eres? Hola, ¿qué tal? Vengo del planeta Zuleima Zaka. Zuleima. Zuleima K. Zuleima, Zuleima, machi. Zuleima K. Sí. Y, bueno, mi nombre... Sí. Te voy a presentar a un personaje que... Sabes que esto está patrocinado por Clínica Pardiñas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, conozco. Este es el ratoncito Pérez, ¿vale? Muy bien. Vosotros en vuestro planeta tenéis cuentos del ratoncito Pérez. Contamos otro tipo de cosas, ¿no? Fabulosas, pero no habláis. ¿Tenéis dientes, para empezar? Por ejemplo, yo tengo una dimensión interestelar dentro de mi boca, fíjate. Ahí está. Ahí está. Está Plutón, Saturno... La tercera dimensión dentro de mi boca. No tenemos ratoncito Pérez. Son como caries o que son. ¿Qué estás ahí? No, no. Son estrellas propulsadas. Lo que pasa es que yo vengo de un espacio completamente, de un espacio y de un espacio de tiempo superior a tu esfera humana y tu percepción. Y no puedes entender lo que es mi boca, ¿no? Como muchas cosas más que en este caso es lo que te vengo a hablar aquí. Yo soy Antonio Tauriñán, oriundo de Carral. Conozco tus datos. No, Carral no. Culleredo, perdona. Culleredo, perdón. Limítrofe, pero no. Limítrofe. No me aparecía en el data. ¿Cómo es usted un nombre, perdona? Me llamo. Muy bien. Muy bien, perdón. Vamos a llamar Charlie, ¿vale? Perfecto, me parece perfecto. Mira, Charlie, vamos a ver una cosa. Dime. Estamos preocupados. Dime, Xox Antonio Tauriñán, oriundo de Carral. Puedo hablar en galego. Supongo que vos que sos una especie más evolucionada que no osa. Calquer idioma dais igual galego que castelán, ¿no? Porque hay peña aquí que se enfada por si... Joder, fala galego, joder, en castellano, que no te entiendo. ¿Tí entiendes? Perfecto. Yo entiendo prácticamente todos los idiomas del espacio, incluido el cirílico, el griego antiguo, el griego clásico, el francés y la cubana. Sí. Muy bien. Muy bien, Charlie. Charlie, una cosa que te voy a comentar. Levamos una racha aquí no planeta Terra. No sé si sabéis dónde vos estáis metendo, porque hay una movida ahora mismo muy forte, ¿no? De lo tema primero, un virus que nos está haciendo que teníamos que estar dentro de nuestras casas. También acabó con muchos dos nosos compatriotes y compañeros. Estamos pasando mal, ¿no? Pero aparte de todo esto, acaba de haber un terremoto en Cerceda. Sí, lo provocamos nosotros. Ahí también acaban de cagala muy, 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 muy todos los Estados Unidos. A policía hay unas revoltas por culpa de, bueno, para protestar por lo racismo así en general, porque ten que pasar un feito como ese para que todos nos demos de conta de que somos iguais. Y ahora, lo único que nos queda es que veñades vos. Es por saber cómo te des julio, para ver si puede desvir en julio. Vamos a ver, disculpa que me ponga aquí las gafas. Mira, somos tan evolucionados que me integro en mi puta cara. Fíjate, las gafas, ya. Ahora veo mejor. Mira, te cuento. Nosotros llevamos esperando, esperando pues aproximadamente 50 años, ¿no? Haciendo avistamientos a gente de los Estados Unidos, gente de Albacete, gente que después salía en la televisión diciendo, andan los aliens, ¿no? Pero nos tiene que ser enviado. Andan los aliens, es verdad. Andan los aliens por ahí. Vino un onni, vino un onni, dice aquí. Vino un onni, que nosotros lo captábamos. Un onni con dos nes, en vez de con u y n, que es como escriben normalmente. Aquí, por ejemplo, en la miña zona dice, acabo de ver un onni, un onni. Onni, vale, disculpa. Déjame que lo transmita a mi data, que la tengo ya integrada debajo de la piel, todos los datos de internet, bien, bien, bien. Hemos venido aquí ahora mismo porque nos dijeron que en julio era nuestro turno, ¿no? Dijo, vosotros salís. Julio. 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 Julio, Julio, ¿qué es decir? ¿Empezando mes o sobre qué día? Nosotros preguntamos, nosotros preguntamos, ¿esto qué va a caer? Porque nosotros los aliens el miércoles celebramos una festividad de lo que es nuestro planeta y dijimos, el miércoles nos viene mal. Pero nos empezaron a explicar las, digamos, las protestas en Estados Unidos del racismo. Que, por cierto, quiero decir, nosotros, a ver, vosotros decís, no entendemos muy bien esto porque vosotros, evidentemente, sois todos iguales, ¿no? Nosotros... Claro. Distinguís colores vos, o mejor. Nosotros os vemos iguales, os vemos a los humanos iguales, inferiores completamente, porque nosotros tenemos desarrollado otra parte del cerebro que vosotros, ¿no? Nos comunicamos por... Claro, quizá esa parte de arriba que es como una chapela vasca, una cosa así. Exactamente. Una chapela vasca, también se parece a un níscalo, ¿no? Tenemos el níscalo, exactamente, más desarrollado, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a los que veníamos a la Tierra era a traeros la vacuna del coronavirus, porque la tenemos nosotros. Porque nosotros, por ejemplo, yo me echo un pedo, mira, ya está, aquí tengo la vacuna contra el SIDA, por ejemplo, pero no quiero, porque soy de otra galaxia, ¿no? Evolucionada. Y si la queréis, descubríla. No, porque aquí, por ejemplo, si no, aquí si no lo certifica ONS, yo creo que da igual, hay que probarlo en humanos. Igual vale para vos, pero aquí hay que probarlo, no nos vale cualquier mierda, ¿eh? Efectivamente. No entendemos eso, nos dio un poco de miedo, porque no, es que tú eres negro, tú eres chino, pero si no es iguales, por el amor de Dios. Oléis todos los humanos, oléis a lo mismo, a humanidad. Qué asco, por Dios. Bueno, nosotros te hemos planteado venir en julio, y ahora, con todo esto, no vamos a poder venir, chicos, porque nos están quitando todo el protagonismo. Y, hombre, lleváis años esperando que vengan los aliens. Y ahora, con lo de los negros, y con lo de no sé qué, no sé cuánto, y el coronavirus, y toda la historia, amigo mío, dejándose el protagonismo. Y con rollo de, claro, aquí en España, por ejemplo, rollo político, también ocupa moita prensa, ¿sabes? Efectivamente. Ahora mismo hay lío, hay lío. Va a haber elección. Es que no hay nada que hacer. No, no, por supuesto. Hasta septiembre. Hasta septiembre, pero decídnos el día, porque nosotros los miércoles no podemos. Yo te digo, celebramos esa festividad. Escúchame, mira. Nosotros... Igual con los socorro, que son festas en carral, como volver, podría venir. El socorro, déjame que miren el data. El socorro es como la primera semana de septiembre. De septiembre, conozco, conozco carral. Localidad que tenéis un pan delicioso, ¿verdad? Correcto. Sí, hay días, depende. Hay días, sí, sí. Bien, bien. Eso también me viene. Los gallegos tienen una cosa llamada retranca. Me viene aquí. Bueno, sois curiosos, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros los espectadores los vemos a todos vosotros iguales, ¿no? Los vemos negro, chino, blanco, a sus hijos absolutamente iguales, porque os comunicáis como os comunicáis los humanos, ¿no? Mintiendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos una evolución absoluta de lo que es este ser humano. Hemos evolucionado y evolucionamos porque ya, por ejemplo, decimos la verdad todo el rato nosotros. Muy bien. Llegas a alguien, le huele el aliento. Por ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Tú llegas a alguien, le huele el aliento y le puedes decir, joder, qué mal te huele el aliento. Huele el aliento a mierda. Y los que hay alrededor dicen, efectivamente, te dan la enhorabuena a ti, ¿no? Y al otro... No, aquí, aquí no. Aquí hay gente de, oh, cómo te pasas, joder, cómo te pasas, aunque todos crean lo mismo que ti. ¿Sabes? Ainda que, bueno, ahora, por ejemplo, estamos utilizando muy todo esto. Eso no vale para nada, por el amor de... No, pero pues te huele el aliento para darte de contra a ti mismo. ¿Sabes? Para que una persona se dé en cuenta de que... De que huele el aliento. Es el millonario. Está bien, está bien, correcto. Nosotros somos más evolucionados. Veo que es un primer paso hacia eso. La belleza. El otro día nos dijimos, a ver, a ver, estábamos viendo nosotros, estábamos viendo nosotros, a ver, a ver, vamos a buscar seres humanos y aquellos se ven tan distintos. A ver, si, por favor, son tan distintos. Perdona, pero no... Sí, sí. No serás divista, no vivirás equivista. No, no... A pocholo. Ahora vamos a ver, vamos a ver. Estuvimos un fin de semana en Ibiza, la hora es donde estamos esperando. Sí, sí, ¿qué tal? Bien, bien, me gustó bastante. Nos gustó bastante, como entendéis, el tipo de ocio, ¿no? Me gustó. ¿Qué es lo que más te gusta del país este, de Galicia, de España, de Europa? ¿Qué destacarías si tienes que contarlo en el planeta? ¿Cómo se llamaba el planeta, disculpa? El rasculin Zeta. ¡Qué maravilla! Es que eso no lo captáis. Bueno, ¿qué me quedaría? Me quedaría probablemente con el jamón de York, de todo lo que tenéis. Con el jamón de York. Sí, sí, es una cosa que no... Muy bien. Me parece que para colar. Pues nada más. Y nada, tenéis cuidado con la belleza, ¿eh? Porque lo que te digo, estuve viendo, yo a ver, un espécimen bello, del género humano, Irina Sheik, ¿no? Y lo vi yo, y dije, vaya puta mierda, ¿no? Con respecto, no vale para nada porque nosotros, los alienígenas, estamos tan evolucionados que la belleza no la captamos físicamente, la captamos, vivimos la verdad tangible, ¿no? Por ejemplo, yo me pego unas pajas, viendo a Einstein, veo a Einstein... Me he estado tardando, me he estado tardando. No, 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 una pajas sideral, yo veo a Einstein y digo, qué belleza. Masturbadores, los alienígenas. Efectivamente, y echamos la Vía Láctea, conocida. Venga, venga, nos vemos en julio, amigo. Venga, en septiembre si podes, a ver si podes entrar en septiembre. Mamá, iñas, o sea, pero para. No, no, para porque... Mamá, iñas. Es guay, porque un marciano es como a ti, pero marciano, es decir, es un extraterrestre. Sí. Así que tuve ese rollo de, joder, muy bien, que nos contas cosas súper bonitas y todo eso, tío. Pero molaba que hubiese un rollo eso. Hostia, qué mamón, tío. Así ya, del tirón. Hostia, es que es tardísimo, tío. Hombre, digo, no, no es tardísimo, que es una vinta inda, joder. A ver si va ahí ese rollo, porque me lo mandaste, tío, y a mí me taladró el puto cerebro. Hostia, perdón. Chicos, el efecto este famoso es horroroso, de verdad horroroso. Eh, chico, ¿qué tal? Mirad. Voy a intentar meter esto. Hombre, Vladimir, ¿cómo estás? Se ve por ahí. Hola, mi amor. Está aquí, se ve. ¿Cómo estás? Está muy bien. Maravilla, joder, qué guapo es. Ay, papiño. Venga, va. Escoita, que voy a chamar para pedir vendo dentista, por ejemplo. Vale, para meterle algo de publicidad. Hombre, digo, vale, vale, vale. Espera. Voy. Bueno, la verdad es que en el espacio me gustó bastante el pavo, ¿eh? Tome indignado. ¿Todo mal? Mira, mira que nos lo mandaron de Clínica Pardiñas. Que va, va, va. No es como nenos pequeños, ¿eh? Fue espectacular, de verdad. Un montón de cosas. Mira esto, mira esto. Espera. David, antes de nada, antes de nada. Mira, mira. Este, explica esto, macho. Hostia, eso es increíble. Hostia, hostia, tío. No, eso explícalo, explícalo, explícalo. Estoy como, joder, como un, no sé, un Ferrari dos cepillos de dentes. Porque tengo un montón de moridas. Es de famosa, es un complemento de famosa. Complemento de famosa que... Joder, gracias. Mira, tengo aquí una licuadora. Es como una termomista. Es para hacer smooth. Esta movida, que es para enchufar y... Esta movida. Uy, tengo aquí un cargador da parte de abaixo. Que esto es lo que fallas burbujas. Porque te limpia... Ves, te limpia... Joder, limpia, limpia, limpia todo. Es como un dentista en casa, ¿sabes? Eso es un dentista nova. Por favor, por favor, para. Para, haz de comercial. Haz de comercial. Véntenos el aparato porque lo estás haciendo muy guay. Haz un unboxing. Haz un unboxing del aparato. Como estás haciendo ya. Bueno, aquí tenéis. Amigos, queridas amigas. Pues esto es, la verdad... La verdad que es lo mejor que hay ahora... O mejor que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, joder, engaleo. Lo mejor que hay ahora mismo en el mercado, pues es el... Déjame un momento. Es la base. Esta será la base. Oh, guay. Y esto será lo que es la parte de arriba. Se rellena de agua hasta ahí. Entonces, por estos conductos, por esta vía, pues va a pasar todo el riego, toda el agua. Toda el agua que aquí conectas. Una de las boquillas... Disculpe, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Que no le preguntamos porque está hablando... Sí. ¿Quién es? Yo soy José Manuel Ferreira. José Manuel Ferreira. ¿Experto en qué? Mira, aquí está. Aquí está. Acabo de encontrarlo. ¿Experto en qué? ¿Experto en qué? ¿Experto en todo tipo de higiene dental? Voy a colocar por aquí unas cosillas. A ver si... ¿Qué sé? Coño, y tiene pegamento abajo que se me acaba de pegar a la mesa esto para que no vibre. Fíjate. Estos son los... Ya le llamo chupones. Chupones le llamo. Chupones. A nivel científico, fíjate. Esto es un regalo que te mandamos un molar. Eso tiene pinta de molar. Esto tiene pinta de molar. Esto tiene pinta de molar y por eso me lo mandamos para que lo pongas en tu casa de pizapapeles y mola un mogollón. Esto es precioso, precioso. Sí, cuéntanos esto. Chau, Manuel, cuéntanos. Será. Está muy bien. Se es la base. ¡Oh! Parece que ha caído algo. Perdón. Parece que se ha caído la pantalla. ¿Sabes lo peor? Es que lo estás haciendo en serie. Te cae todo, de verdad. Esto será una pantalla para que no, por ejemplo, cuando haces la parte de la higiene, no chapuzas contra el espejo. Que es esto algo que pasa mucho cuando te lavas los dientes y te das cuenta. Pues chapuzas contra el espejo. A mí es una cosa que me horripiliza, ¿no? ¿Sabes? Chapuzas. ¿Cómo chapuzas? Chapuzas contra el espejo y después quieres pasarle la toalla y quedan todos rejeros. Todos rejeros de crema dental. No sé si te das cuenta. Agua con... Mira, 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 mira. Mira que aparatos. ¿Quieres este, que es el cepillo? Que lo enchufas aquí, en esta parte. Esta parte que podríamos... Tenemos conectada aquí. Se lo... Vamos a ver. Esto es, por ejemplo... Lo conectaríamos así. Eso es un cepillo para... Y aparte... Tú aquí metes la mezcla. Metes la mezcla ya de pasta de dientes dentro. Pasta de dientes con agua. Pero con el cartón ese en el medio. 60-80. No, ahora no voy a tocarle porque esta es la parte que debe estar más sigilizada. 60-80 de mezcla. 60 de crema y 80 de agua. Le das aquí... Aquí pone pause. Es para hacer pausa, para parar. Pause es pause. Y el otro pone sonic vibración. Vibration. En inglés. Vibration. Vibration. Está enfocando. Y esto le vas metiendo aparatos. Esto le vas metiendo aparatos. Quiero decir... Todo tipo de aparatos. Todo tipo de aparatos. Para lavar los dientes. Eso está muy... Pero tiene, por ejemplo, esto. Para ir al raño. Si quieres ir a la isla de Arosa vas al raño a la meixa. Esto lo pasas por la playa con el vibrador. Y tiene después esto que es ya como los dentistas con la manguerita. ¿No sabes? Sí, sí. Pero que no es así con esto para que no chapuce contra el espejo. Este es el espejo. Y esto lo puedes utilizar para otras cosas. Es solo para la boca, digamos. En principio hay que empezar por la boca. Si necesitas... Es como todo. Es como todo. Puedes empezar por la boca ya después en cuanto te calientes. Creo que vale para cualquier cosa. Es decir, esto en principio no lo estamos... Mira esto. Mira este. El pulpo. Este es el pulpo. El pulpo. Eso es como una... Sí, es verdad. Son como deditos. Como deditos. Si te fijas, tiene como tentáculos. Lo metes aquí. Le das vibración. Le das vibración. Le das, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Y le das. Eso es perfecto. Esa garrita. ¿Qué vienen los niños? Pausa. ¿Ok? Pausa y vibración. José Manuel, no te vayas. Nos encantas, tío. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero me tengo que ir. Me tengo que ir porque este momento... Mira, las gafitas... Mira, ahora, por ejemplo, se pega a la caja. ¿Ves? El soporte de abajo, con esos chupones que tienes, se pega a cualquier superficie. Puedes ponerlo, por ejemplo, en la ducha, en la mampara de la ducha, y mientras te duchas, pues le das al cepillado de dientes. La verdad que es... Y a un precio estupendo. Y a un precio estupendo, la verdad, a un precio estupendo. Podría comprarlo, llamar a Clínica Pardiñas, que creo que tienen más. O a lo mejor solo tenían dos y nos los sacaban de enviar a nosotros para hacer publicidad. Está guay porque es como una cárcher para la boca, digamos. Es como una cárcher. Sí, estaría bien no meter otras marcas, pero está bien. Es como una cárcher. Pues nada más. Hasta aquí. Oye, muchísimas gracias por ese... Tengo un amigo que va a llamar al dentista, que necesita una cita, ¿vale? Vale, perfecto. Pues un placer, José Manuel. Esas gafas eran tuas. Esas gafas eran tuas. Estas gafas son las que ponía con un personaje que pise una vez. No eran niñas, eran de un personaje. Estas gafas son de antes de mucha y mucha en lugar. Facíamos un personaje de un diseñador. El de Marcos y él facía de constructor y yo de diseñador de interiores. Hostia, es verdad, me acuerdo de esa movida. Y empezamos a hablar de ese lugar antes de mucha en noche. Sí, sí, sí. Y siempre me gusta quedarme con alguna cousinha de... Y supongo que me regaló a gente de vestuario del lugar. Por eso todas teñen algo especial, todas esas cosas que hay por ahí. Voy a meter el filtro y chamamos para pedir ver. Vale. A ver si no me rompo muy la cabeza. A ver si... Sí, en serio. Sí, sí, teño de fondo. Pero hay personas... De verdad, al final de todo, voy a colgar este filtro en... Bueno, no hay historia. Para que lo podáis descargar. Para que vexades o qué. Estar falando y hacer algo de humor con esta música que te lo tengo en la cabeza. ¿Vale? Es que a mí me lo pasó hoy, chicos, y os juro que yo no sé cómo puedes, tío. Pero si le das en la pantalla no se para, la puta música. No. Bueno, venga, va. No sabes la movidita. A ver. A ver. Buenas noches. Estoy llamando. Hola. Hola, ¿qué tal? Clínica Pardeñas. Aquí estamos hablando. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira, estaba intentando llamar para pedir besos. Porque ya tengo estos botes que me llevan ustedes para meter los dientes y si me caen. Ah. Con unos botes que ponen aquí. Y si te caen los dientes, retire la tapa y el plástico protector. Coja el diente por la corona. Pero vamos a ver, maestro. Deposítelo en el contenedor y vuelva a tapar. Yo ya los dientes los metí en el contenedor. ¿Qué soy yo? En el orgánico. En el orgánico. Vale, pero ¿qué soy yo, maestro? Este se quedó sordo. ¿Qué soy yo? No me conoces. Soy yo. Lo que pasa es que curro aquí ahora. ¿Cómo estás? Pero casi tú trabajando de dientitas. Pues yo qué sé, neno. Porque ya ves, al final acabé currando aquí. Porque tengo un coleguita que les hace apaños. Y aquí estoy, neno. Ya ves, tío. Hay que hacer de todo, maestro. Es lo que usted me enseñó. ¿Qué le pasó? Dígame, dígame. Me callaron los dientes y pone aquí que deposítelos en el contenedor y vuelva a tapar. Yo dejé el contenedor tapado, pero tiré los dientes en el contenedor del brillo y dirío. Pero vamos a ver. Es que va a pasar seda para su gama. No sé si qué caray yo fajo. Y ahora cómo coño vuelvo a poner los dientes. Es que no son mis dientes exactamente. Son las de miña señora. Que le canta en una dentadura postiza. Pucho una destí de los postizis. ¿No sabes? Pero vamos a ver. Los postiziantes que no son suyos deben ser los muertos o algo que ellos pusieron ahí. Pero vamos a ver. Pusieron yo en una clínica de dental. Pero el contenedor se refiere a ese botecito. A ese y no el contenedor de la calle, maestro. Le hablo así, porque yo creo que se está quedando sordeta el pavo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Disculpa, que tengo música en la cabeza. No se preocupe. A su edad es normal. Hubo muchos rollos ahora. Y a mí, entonces, como me cayeron los dientes, mira, en caso de información o emergencia, llamar a este teléfono que es al que estoy llamando. Por eso le cojo yo y le cojo yo. No se preocupe. Pero mire, hago una cosa. Si usted quiere piños, no se preocupe, porque yo estoy currando aquí. Porque hice así un trapi con el pavo de aquí. Mira, yo tengo unos coleguitas que viven aquí al lado, nenu. Unos marineros, el otro es del birloque, nenu. Son dos mangutas que flipas. Y los pavos, nenu, ¿sabes? Como que hacen negocio porque le rompen los piños a la peña. No sabes. Empiezan a repartir botones. ¡Bum! Le rompen los piños, entonces hay comisión en el vencido. Los apañan, los apañan para revenderlos. Y eso los consigo yo. Y después le viene lo de los piños rotos. Porque yo paso por allí, ellos van detrás y dicen, oye, no sé, cualquier rollo. Llevas la mascarilla bajadita, ¿eh, campeón? ¡Ay, no, no, no! ¿Cómo que no? Y los piños y mi colega, que estoy yo detrás, ya mirando, digo, ¡Oh, pero, oye, qué desgraciados! Mira, yo tengo un coleguita que tiene una clínica. Y así, nenu, ¿me entiendes? Hay que buscarse la vida, amigo. Esto es así. O sea que... Ya. Claro, es que no diga nada, que si se enteran me echan de aquí, ¿me entiendes? Pero... No, no digo nada, no hay, no dije nada, ¿vale? Muy bien. No, vale, yo necesito unos dientes porque mi mujer es los míos, se los manda para su gama. Pero, ¿qué tipo de dientes quiere usted y su mujer? Yo le consigo lo que quiera, ¿me entiendes? Quiere unos dientes de una pava de Juan Flores para su mujer. Así guapísimos, tipo placa de nubes. Sí, unos dientes de chica joven, si puede ser. Bueno, de esos tengo, de rollo inditex, ¿no sabes? Así como mazo blanco, colocaditos, ¿me entiendes? Eso es. Eso es, eso es. Guay. Pues no hay fallo, no hay. No sé si se lo hago yo a precio por ser usted. ¿Y usted no quiere piños? Yo tenía que ir a hacer una limpieza, a ver si me puedes poner, ¿ves? Bueno, no sé si se lo miro aquí. ¿Y cómo quiere que se la limpie? ¿Quiere que se la limpie? Si me puede limpiar, o limpiar o volver a pintar. Ah, bueno, pues tiene que hacer dos capas, entonces. Tiene que esperar a que se quede la primera. Normalmente rayazo y pintar otra vez. Es chapa, todo de chapa. Claro, todo chapa. Pero eso, claro, amigo, tenga que esperar, maestro, a que le, ¿sabes? La primera capa te la doy en una mañana, campeón, pero después tiene que esperar. Porque eso hasta que no seca no me pilla la segunda capa, ¿me entiendes? Pues dame dos días, entonces. Voy por dos días. Vale. ¿Tenéis para dormir ahí? ¿Tenéis hostal o algo? Sí, tenemos un hostal aquí arriba. Sí, sí. Está guapísimo, además. Pues entonces, muy bien. Hostal. Y así tal cual se levante. Igual ya hasta le andan en la boca mientras se está durmiendo. Usted no se preocupe, déjese llevar. Tienen 15 minutos. ¡Javi! No, Javi. Es tu madre, que hay una melena ahí. No, mamá me dejó sola. ¿Por qué me haces así? Mira, quiero preguntarte una cosita antes de seguir con esto, que estoy un poco más triste. Porque tú me dijiste un día, a mí me gusta mucho DEPUR, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y por qué me mandaron esta foto aquí? ¿Eh? ¿Por qué tengo esto aquí? ¡Ay, qué cabronazo! ¿Pero por qué? ¿Por qué? Eso es un montaje, Javi. No, no es montaje. ¿Qué te gusta? ¡Fue mi amigo Marcos! ¡Fue mi amigo Marcos! Javi, eso es delito que acaba de hacer Marcos Pereiro, que acaba de hacer el delito. Que está sacando fotos que no son certas. Eso es un montaje. ¡No! Un montaje. No es. No es montaje. De verdad que sí. No. De verdad que sí. Y además, ¿qué comes? ¡Jala, tío! ¡Oh, no, no! ¡Guau, Dios! ¡Guau, Dios mío! Mira, es que me dijo mi mamá. Me dijo mamá, te dejo unos días solitos, así te dejo comiditas en el Taperuero. Y yo dije, bueno, ¿eh? Entonces, comiditas en el Taperuero. ¿Qué tal tu mamá? Pero que estás solo en casa. De hecho, tú te dejo solo. Se fue a un balneario en Mallorca. A un balneario. ¿Estás en Mallorca? Como este, Dani. Se fue a un balneario. Sí, como... Dani me gusta mucho, pero... Era en el Taperuero, llegó en el Taperuero, en la cantera, en el Taperuero. Lo que pasa es que después aquí es complicado. Entonces, por eso tengo que irse a Mallorca. Por favor. No, que me gusta... Al final debe gustar el Celta y es todo así una mentira. A mí también me gusta. De segundo, de segundo. Celta de segundo. Gústame de segundo. Primero Depor y después Celta. Y tengo otro descubrimiento. Sí, dime. Me rompió el corazón. ¿Quién? Mira. Otro descubrimiento. No, no, no. Sí. A mí también me llegaron esas fotos y no las habré que irme aquí. Mira. Esto es... Esto es... Esto es casi... Me estás engañando todo el rato. Me estás engañando. Y yo, mira. Yo... Yo no soy amigo. ¿Qué cabrón? No, no, sí. Bueno, sí. Mira. Yo... Pues claro, yo creo que yo quiero un montón de Alan Robert. El programa quiero yo un montón. Sí, yo también. Un montón de programas. Un montón de la gelatina. Oh, qué maravilla, tío. Hola. Y entonces, es gelatina que se dejó tu anay que está en Mallorca, no va al leario. Sí, porque para el bañario... ¿De qué sabor, Javi? ¿De qué sabor te gusta? ¿Qué papaste hoy, aparte de la gelatina? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Oi, papá? Como me dejó solitos, dije yo. ¿Oi, papá? ¿Y qué? A ver, por favor, por favor, bebeto, come la gelatina bien, ¿no? Porque ya es papá. El bebeto, el perro, el perro, el perro, sí. Os bebeto. Y Kiriakov, ¿qué tal está? Perdón, que se voy preguntando cosas. Sí, yo... No, ¿qué papaste? ¿Qué papaste? ¿Qué papaste? Como mamá me dejó solito, papé, pastillas, sabe qué, gallina blanca, saladitas, porque no había otra cosita en casa. Sí, papé, sopitas. Y también papé, huevos, papé, huevitos, y papé también, mira. Papé, sí, va. ¿Pero huevos de qué, de gallina? Papé, los huevitos. Papé, no, papé, los huevitos, quería cojo, porque no, como no los suyo, y no, y... Me quedan blanditos, tío, así rojitos. Y ahora papá. Pero la cubana, con arroz y tomate. ¿Qué? Con los tomatitos y botar, ¿verdad? ¿Qué crees? Y pues dije, a ver, pues nada, también estuve papando algún dulcito, ¿no? Porque... Por favor, por favor. ¿Qué pasa? Por favor. Acaba a chequear una baba limpiando un poco, porque está debendo todo el mundo, joder, y tampoco es agradable, ¿sabes? Ah, perdón. Es que... No, hombre, no, una servilleta, tío, un babero o algo, ¿sabes? Es que mamá no me dejó servilletas. Por ejemplo, ahora huele un poquito... ¿Y le echó chafregona, para fregar después ahí debaixo? No. Tampoco. ¿Y quién lo come eso? ¿Bebeto? Sí. Bebeto. Ahora está un poquito gordito, ¿sabes? ¿Bebeto? Sí. ¿Por qué no lo llevas a correr, o qué? No, porque a él no le hace falta. No, no, no. No, no. Es el idioma, por favor. ¿Cómo no está mamadita? ¿Cómo no está mamadita? Provecho para no... Ay, madre mía. Porque siempre me dice, mamá, mira, ¿puedes comer, por favor, Javierito, que fuiste a los escolapios con un tenedor y puchillos? ¿Eh? ¿Quieres coger? Me hace mamacita, siempre chichi. Me hace. ¿Quieres comer con un tenedor y puchillo? Y no comer con las manos. Pero yo ahora estoy solo en casa. Y estoy viendo otra vez partidos mundiales. España 2010. Aún vi España-Portugal ayer y me emocioné. España-Portugal, ¿cuál? ¿Cuál España-Portugal? Bueno, que ganó 2010, cuando ganamos el mundo. ¿En España-Sudáfrica? Sí, que ganamos el mundo en Sudáfrica. ¿Ahí? Bueno, mira, le quiero cantar una canción a Dani, ¿vale? ¿A quién? A Dani Rodríguez, por favor. Dani Rodríguez. Sí. Si nos estás viendo, Dani, Cris, Dani, coger... Cris es tu novia, ¿no? Coger Clines. Cris es tu mujer, su novia. Esa mujer es su novia. Esa mujer le hago canción a ella de amor balada. ¿Vale? Porque yo ahora, por ejemplo... Igual es una canción de cantautor de fútbol, a lo mejor. Sí, porque, por ejemplo, ahora como mi ídolo... Ten cuidado, Javi, ten cuidado. Papá está el lado hoy, papá está el lado hoy. No, yo no. ¿No? No. Pero mira, voy a contar una cosa. Ten cuidado con las canciones que cantas. Están las registradas. ¿Cómo? La letra. La letra y la melodía y todo. Amor de balada y todo esto de amor de córner, todo esto. Sí, amor de córner la tengo registrada, porque amor de córner... Yo sé que hay cantautores que nos están viendo ahora mismo y que... Sí, eh... Hay cantautores que nos están viendo. Que nos están viendo y yo sé que están grabando os teus temas. No quiero decir nombres, no quiero decir ningún nombre ni nada, porque tampoco quiero meter a nadie en la movida, pero no quiero decir Andrés, Andrés ni nada. ¿Vale? Así que... Andrés Chárez. Oyo, que registra las movidas, Javi. Registra. Pero... Porque después viene Sonny y te papa todo. Sonny, te papa. Te papa a ti y te papa todo. Me papa a Sonny. Canta yo una canción a Dani Rodríguez. Venga, que está de cumple. Va a la balada de amor. Para él es paquistina. Para él es paquistina. Pero Andrés Chárez no me roba canciones, porque Andrés Chárez es motivación de ser ídolo. Y él es ídolo de matas y a mí es motivación. Él. En canciones, Borja Valles. En Funos, ahora mismo, porque yo tengo muchos ídolos de fútbol. Tengo... Tengo... Bueno... Buitragueño, Hugo Silva. Hugo Silva no, Hugo Sánchez. Hugo Silva también es mi papo. Hugo Sánchez. Después está... Me gusta mucho, aunque no se puede decir, pero me gusta Mostoboy, porque tenía un cabezón muy grande. Me gusta Harkin también, que era más rarito. Yo parecía que olía leche cortadita. Y pues me gustaban muchos jugadores que fueron grandes ídolos. Estoico. Valerón. Valerón. Que era como Jordi Hurtado. No pasaba un año con él. Qué hombre. Y muchos. Y de canción Andrés Suárez, quizá, es referente para ti. Sí. Es pasión. Andrés Suárez es pasión. Andrés Suárez. Andrés Suárez. Es pasión de vida. Es pasión de vida. Andrés Siente Amor. Andrés Siente Amor por las chicas. Ya, ya, ya. Sí, ya sé. El rollito. Andrés Siente Amor. Sí. Y tú no... Y tú no empezaste a echar melenas y este rollo también. No puedo, porque ahora, por ejemplo, me está doliendo la gorra. Mira. No me lo puedo sacar. Hay que pedirle al Deportivo una talla más. Sí, porque ahora me... Yo creo que eche cabeza. Estoy votando cabeza. Con la edad. Con la edad voto cabeza. Con la edad. Sí. Mira. Te voy a contar un secreto. Yo soy buen papador, ¿eh? Mira que papo de todo. ¿El buen papador de chicas o de comer? No, no. Yo chico no papo desde hace años, no. Porque chachustan. Me asustaron. Pero puedes cantarnos... Yo creo que alineado, cantautor de fútbol, es una gran línea, ¿eh? Tengo un pito muy grande. Sí. Y chachustan. Mira, mira qué sonido. Mira qué sonido más agradable es este que tengo aquí, ¿eh? Ay, qué rico. Mira, puede hacer, si quiero, el doblaje de una película pornográfica. Mira, mira, mira. Uy, ya, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, mi amor. Está viendo por nos solos. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bueno, lo que te estaba diciendo. Y todo esto patrocinado por Clínica Pardillas. Clínica Pardillas. Mejor Clínica. Bueno, mira, una cosita. Ay, qué maravilla. Le voy a cantar la canción a Daniel Rodriguez. Por favor, que mira qué hora es, baby. Y Pristina. Vale, vale, mira. Cántanos un algo. Quiero decir, temos tempo, ¿eh? No queremos apurar a nadie. Temos moito tempo. Temos cinco, seis minutos. Sin problema. ¿Cánto dura este tema que nos vas a interpretar? Bueno, puede durar un poco o no, ¿no? Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y sobre qué trata? ¿Quieres presentarlo de alguna forma? Letra tuya, música tuya, todo el tema. Sí, todo el tema. ¿Quería cof de música? ¿Qué tal? No, curioso, no. No, porque yo ahora estoy enfadadito por lo de los huevos. Está haciendo una esquina. Me dice, démele con mis setas del celto, la voy a poner. Le digo yo, ya se la ponen a un liñán, que anda engañando y diciendo que es un deporte. Bueno, no me quiero enfadar antes de hacer amor e intensidad de la pasión de los 90 minutos. Dani Rodríguez en el cambio. Venga, por favor, Dani Rodríguez, que te estás coitando, además. Acaba de poner risitas ahora, vamos. Perdón, perdón, ahora voy, ahora voy. Es que tengo este plato con la gelatina que deshice y estoy amasándola mientras hago. Porque relaja, ¿no? Relaja. Sí, tío. Es asqueroso, tío. Vale, vale, vale. Pero cuando la metes en la boca, también hay una sensación como que afogas. Qué asco. Y en un momento hay un rato. ¿Sabes? Esa sensación de que vas a afogar. Sí, sí, de arcada, ¿no? Un poco. Sí, pero bueno, yo después como me voy a hacer repitecer, no hay igual la forma. Dani Rodríguez, ahí va tu canción y a tu mujer Cristina, que estáis en Mallorca. Bueno. Dani Rodríguez se fue a Mallorca con Cristina a jugar al fútbol y triunfar en el amor. A él le gustaba. Sí, sí, sí. No me cortes la inspiración. Perdón, perdón, perdón. Digo porque no hay de Mallorca. Se fuiste al amor, el sol de Andaluz te arza mi vida. Este duende, vaya duende. A él le gustaba jugar al fútbol. Cristina dijo, vaya duende. Tú, ole, ¿no? Y le puedo poner. Él es gallego, pero siente el amor del sur. Que Cristina, con Cristina, él puede vivir en Mallorca. Que hace calortito en el verano. Dani Rodríguez. Por favor, para esto. Puedo seguir. Para mí, Javi, Javi. No deshagas, no deshagas, Javi, Javi. No, no, vale. Vale, muy bien. Tú mira para el techo. Mira para el techo y da notas. Notas, tono. Dani Rodríguez se fue a Mallorca. Está de cumpleaños. Ah, cumpleaños. Dani Rodríguez tiene cumpleaños hoy. Él no lo celebra porque juega al bó. Él no lo celebra porque está en Mallorca y es una isla de Mallorca. Y allí está con Cristina, que es de Sevilla. Mira, qué curiosidad. Siendo del fútbol. Bueno, me tengo que ir, ¿vale? Javi. Sí, aquí en la clínica, Pardiñas. Me pueden llevar a mirarme a ver porque como mucho azúcar. Y a lo mejor tengo los dientes pizcaditos. ¿Esos dientes picados o qué? No sé, porque como mucho azúcar. Sí, pero azúcar es malo a mí. De tibretón, sí. ¿Qué papaste, por ejemplo, estos días que estuvo tu madre? Comí tres paquetes de cereales chileos, unos frastis de querros, comí smaquis y... ¡Ay, Dios mío! Comí, comí smaquis, frastis y me... Por favor, no, es terrible. ¡Chicos, chicos! ¡Comí, chicos, comí, chefandilla, gratis de chicos y me... Y comí ave tres, conmigo sabe que es pastilla blanca, gallina, ¿eh? De chupitas, una boquita, todo ensaladito. Pero, bueno, te hacen un apaño. Muy bien, joder, Javi. ¿Qué tanto te... Con ganas de verte, de hablar contigo... Sí, yo con vosotros a pesar de... Pero adelgazaste algo, adelgazaste un poco. Papá, te hagas menos, ¿no? Desde que no está mamá. Sí, la verdad es que papá menos. Sí, se te nota, estás más... Porque estoy más fino. Porque estoy comiendo... Porque realmente dejó táperos. Y los táperos que dejó ya, ya pasaron. Porque dejó albóndibas, dejó provquetas, dejó, bueno... Ternera de estofados, ¿no? Macarrón, algún lasaña, algún postre, tímil su... Y mira, se me apagó de comer ahora. Y no te voy a engañar. Me intento entrenar... Acabé, porque ahora yo entreno fútbol abajo por las mañanas. Entonces intento hacer... Ahí, ahí, en tu calle. No, en un salón, en un salón. Con Piriapop. Le digo, Piriapop, ¿cuánto hay de portería? No quiero. Que te corto otra cosita, ¿eh? Y se queda, ¿no? Y hago entrenamientos de fútbol intentando hacer como Beckenbauer hoy, ¿no? Otro día intento hacer Donato, otro Mauro Chesba. Puedo entrenar diversos jugadores porque todos son pasión por el balón. Y los 30 minutos de emoción de fútbol, ¿no? Y bueno, es mi día a día. Y como tengo hambre y se me acabaron los tapas, a veces no digas nada, pero estoy comiendo la comidita del bebeto y de los gatitos, un poquito. Porque es comidita también, ¿no? Todo es comida, comida no se tira, porque hay niños en la finca que no tienen para comer mucho. Pero los gatos, pero los gatos estás llegando de comer, los gatos también. Sí, sí. No comas los gatos. A ver, hubo una que era pequeñita que no se mata, ¿eh? Que la tuve que papá. Bueno, no pasó nadita, ¿eh? Hay que comer de todo. Pero no repite, no repite el gato. Sí, repite un poco. Es como el conejo, pero así más dura la carne. Pero da igual, porque se dice croquetas. Se dice croquetas. Sí. Y después se dice también un pisto. Un pisto. Porque yo no había Masterchef, porque había Masterchef también. Fútbol. Y se dice un pisto. Sí, Operación Triunfo, soñando con ser estrella de la canción. Fútbol, ¿no? Porque yo quiero ser una estrella de la canción fútbol. Pues, 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 joder, que vas embalado, Javi. Vas embalado, levas una carrera, pero te cuidaron en pegar tu opción. Porque cuando no vaya a tanta velocidad como a ti, no tema tanto do fútbol como do tema artístico de la canción, cuidado con la oscura que puede ser grande, ¿vale? Es un consejo que te do veo. Porque tú, vale, tú crees que yo puedo ser talento de canción y fútbol, ¿sí? De verdad. Ahora, ¿por qué no se venden discos? Deberías ir tema a tema, sacando tema a tema. Bueno, podemos comentar yo a, no sé, a alguien que sepa un poco de esto. Alguien que sepa un poco, podemos preguntar, Javi. Yo tampoco sé, ¿eh? Como sepa ahí eso. Pero ir sacando cada tema, creo que se le va ahora esta movida. Bueno, yo hago esa cosita, si tú quieres, porque yo realmente, a ver, yo no sabía que iba a ser tan buen cantador, ¿sabes? De hacer musiquita. Entonces yo ahora me voy haciendo musiquita y digo, a ver, puedo ser un buen cantador, ¿no? Y hacer dineritos. Puede ser muy bueno. Claro, y puedo ser incluso un pichichi del mundo de la música, ¿no? Un pichichi, un pichichi de las notas, ¿no? Puedo ser un pichichi del área de la música del Doremi, ¿eh? Y los pichichi estos días. Estoy bastante contento, la verdad, ¿eh? Muy bien. Voy a tirar la coletina. ¿Sabes que sería guay? Sí. También. ¿Quién canta muy bien? Borja Valle, que me están comentando, estamos comentando aquí. Borja Valle canta muy bien. Y yo veo en plan Andy Lucas, así, un dúo, un dúo de amor. Un dúo de amor. Andy Lucas me gustan mucho, ¿eh? Un dúo de amor, a lo mejor, ¿no? Sí, de amor al fútbol, ¿eh? Nos podemos llamar cantando el amor en el área del bol, ¿no? Sí. A lo mejor. Sí, o fuera de juego, o linieros. Sí, sí. Algo así de dos. O a mí me gusta el fútbol, porque me gusta, ¿no? Puede llamarse así, ¿no? Bueno, pues intentamos gestionar todo esto. A ver, sacar un tema, un disco y hacer un dúo. Por favor, necesito que veáis esto, porque es impresionante. Estoy con las manos metidas en la gelatina. No entiendo por qué estoy haciendo esto. No, no, te digo, ¿eh? Eso relaja mucho, relaja mucho. Ay, Javi, ¿sabes qué pasa con la causa? ¿Qué pasa? Que sigo tendo o Instagram Premium, creo. ¡Oh! Porque ya nos pasamos las 12. Entonces, a mí, o teño el enchufe, cae o lleven a José Manuel Instagram, que es el dueño que leva todo esto, y me deixa a mí estar más tiempo que el resto de la gente, ¿sabes? Porque pasan tres minutos y ahí no nos cortaron esto, claro. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, Javi? No sé si quieres, sí. O avísadme a Perdomo, porque deberíamos brindar. Vale, vale. A ver. Y yo creo que ese Perdomo tiene un montón de cosas por las que brindar. De verdad. Sí, sí. Vas a lavarte las manos, por favor. No, voy a hacer caca, ¿vale? Hablamos de una chica que dice, adiós, aunque te guste el centro, ¿eh? Chao, Javi. Cambia cachilme, camiseta, cambia esto. Adiós. Javi, qué... Vale, va, fenómeno, Javi. Sí, por favor. Qué asco, tío. Qué asco la gelatina. ¿Cómo que qué asco? ¿Qué asco? Esa sensación tiene que ser súper bonita. A mí también estábamos dando envidia. Buah, qué asco. Estábamos dando muy envidia, macho. Era de frutos del bosque, además, que me la hice... ¡Bah! Qué asco, tío. O sea, que no me ha visto la gelatina. Yo era demasiado grande igual para ahora, para cenar, ¿no? Sí, como que de repente que es como... A mí me gustan las cosas... No te diga, pero me pones un poquito de gelatina y me mola. Pero de repente me pones así, a saco, y me da como asco. Es igual que si me pones... El yogur, por ejemplo, el yogur prefieres caldeiros grandes. Dios, no. El yogur eso es cosa de Silvio, no es cosa mía. Es lo del yogur de al litro. O sea, un besito, mi amor. Está por ahí. Pero si tienes... Está por ahí, Silvio. Ya, eso está bien. Estuve ganada antes de entrar contigo de darle para... Pues podías darle. Sí, pero está en Mallorca también, como Dani, ¿no? Sí, cada vez que me llama está ahí al sol. Más a gustito. Niño. Con la envidia. Bueno, perdón. Gente. Perdón, perdón. Es que tiene mierda, tío. Andrés, un guico, perdona a todas esas coñas, tío. Yogur siempre, dice. Ah, mira. O viño. Que a ti también te es, que no es mandante. Sí, lo tengo allí. Pone aquí. Pone... Gústanos verte sorrir. Sorrir. Encantar. Es un buen final. Y mira otra cosa. ¿Qué descubrí antes? Pone ahí. Crianza. Es un rioja, ¿no? Sí. Crianza. 2011. Es un reserva de carayos. Carayos. Quiero decir, hay que ir haciendo otra festa, Clínica Pardillas, que quedó el viño de 2011. ¿Vale? Carayos, eh. A ver, yo tiro, güey, güey, güey. Saludos. Simón, aperta. No se estás por ahí, porque no se estás. Simón, por vos. Por todos. David, hay que brindar por un montón de cosas que pasaron, que medio tocamos, que medio tocamos, medio tocamos, pero... Pasó una cosa, hoxe, en las redes sociales, que es mejor que vos lo conté, David. Que lo dije, es imposible. Es imposible que pase eso. Fue bonito, eh. Fue bonito. Y eso es un avance como sociedad. No solo pasan cosas malas. Es un avance como sociedad. Sí. No sé, pero fue bonito porque hubo un tipo que me puso una cosa... Una absurda, bueno, era su punto de vista, pero era de estos... ¿Qué dijo? ¿Qué me decías? Que yo era castellano y no sé qué. Que yo odiaba, no sé qué. Y cuando me di cuenta que, en lugar de bloquearlo, le voy a contestar. Y le digo, joder, me da pena esta peña, que realmente lo que le pasa es que no tiene atención. Y es que no le hacen caso. Es decir, está reclamando esa atención al mundo. No creo que odieis a nadie tan acérrimamente. Y si es así, tienes un problema. Yo le dije la verdad. Le dije, oye, seguro que eres un buen tipo, joder. Y dije, no tienes la culpa de esto. Y el tío como que reculó a la tercera y acabó borrando el comentario, ¿no? Y hubo otro que también que borró... Me pasó este antes de ayer, que también algo parecido. Hostia, mola. En Instagram, que no suele pasar. Quiero decir, que quiere pelear o que quiere pelear va a eso. Claro, porque yo hago como tú muchas veces. Yo bloqueo. Yo cuando me molestan, me bloqueo. Y digo, mira, voy, si no quiero verlo. En este caso, dije yo, hostia, no, voy a intentarlo. Este rollo. Y me pareció gratificante conseguir eso. Hostia, incluso al final te decía, bueno, vale, venga. O sea, como somos capaces de... Porque es muy raro. Es muy raro en las redes sociales que alguien se da razón y diga... Pero está pasando en la vida ahora, Tauri. Es lo que está pasando en la porreca. Yo no creo en eso, pero ojalá. Todo el mundo está súper a la greña. De repente, simplemente, si paras un momento, tío, yo... A ver, no sé, pero me parece todo tan... Muchas veces la gente lo que necesita es que la escuchen, más que otra cosa, y decir algo. Porque lo que estaba reclamando muchas veces las personas es hostia. Estoy solo, atención, necesito atención, tío. A mí era un poco de pena. O sea, es en plan... Y me jode porque me sale el troll que llevo dentro. Porque es muy jugoso. Porque después al final hay... Sí, porque me tengo que preguntar. Sí, te voy a ir a trabajar. ¿Qué soy? Ay, madre mía. Para mí me conté tu vida, colega. O sea, quiero decir, es siempre un rollo que es como muy de... Que me da pena, tío. Entonces, quiero decir... Para mí fue gratificante el saber cómo... Decir, oye, tío... Joder, no mola. O sea, entiendo. Dime lo que quieras, mi rey. O sea, de verdad. Yo estoy una hora un... Es como esta gente que se quejaba esta semana con... Es que hay de los negros, no, de los gitanos. Es que es como siempre, tío. Es como cuando hay el Día de la Mujer y dice... No hay el Día del Hombre. Que es... Es una cosa de Dios mío. ¿Qué tiene que ver una cosa con la obra? Sí, sí, sí. Es ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, de repente, como que... Si a la gente le escuchas un poco, ¿no? Y le dices, tío... Nosotros estamos en una situación privilegiada ahora. Sí, pero normal es que... Y todo Dios no quiera cambiar su opinión. Escupa lo que quieras, tío. Que me escupa lo que quieras. Y en las redes menos. Como no te ven y como es muy difícil convencer a alguien. Por eso digo... Sí. Lo que pago normalmente es pasar o bloquear. Porque, a veces que entrei, botei cinco horas intentando razonar con alguien que tampoco es tan importante como para que eu perda cinco horas da miña vida con ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, gracias a los que saben rectificar y a los que generan borroyo por él. Sí, sí, sí. Que les generan borroyo. Salude, salude y que nos fue muy bien todo esto de estar aquí con vos. Así que, tíos, Dani, felicidades. Celebro muy grande el sábado. Y gracias a todos. Maravilla, ¿eh? Gracias a... Gracias a todos. Gracias a la Clínica Pardilla. Es que es el que es loja. Que no se deja seguir trabajando porque no nos vamos a engañar. Tenemos que seguir comiendo. No, iremos por ahí, ¿eh? Iremos por ahí. Porque, viendo que nos mandaste, tienes que cuidarme a la leña, ¿eh? Es que qué maravilla, tío. Yo estoy flipando, ¿eh? Con las cosillas. Bueno, me reí. Muy bien todo hoy, ¿eh? Un placer, como siempre. Salud. Cuídate. Nos vemos por la semana. A ti también. Vemos. Vengo grande a todos. Chao, chao.